En primer lugar, queremos agradecer la buena predisposición y sobre todo el interés que han mostrado tanto el profesor Pérez Ruzafa y Javier Gilabré por explicar a toda la corporación, a todos los representantes de la corporación, la situación actual que tenemos en el Mar Menor, que nos sigue preocupando muchísimo. Nos encontramos en plena crisis, seguimos en plena crisis ecológica del Mar Menor, ante unos datos alarmantes y es verdad que cualquiera de los concejales de la corporación o cualquier cartagenero, al ver y al escuchar estos datos y la situación que hay, no se puede imaginar que no haya nada que podamos hacer de manera urgente y también que pongamos las bases, los cimientos de lo que se puede hacer a medio y a largo plazo para empezar la recuperación del Mar Menor. El simple hecho de que nos adviertan que se está detectando una situación en el Mar Menor similar a la de agosto, cuando tuvimos el episodio de mortandad de los peces y crustáceos, pues el simple hecho de advertirlo ya nos hace otra vez repensar qué se está haciendo en este tiempo por parte de todas las administraciones que tienen que aportar sus soluciones y qué podemos hacer también desde el Ayuntamiento de Cartagena en nuestras tareas de limpieza, de mantenimiento, para que todo lo que sea aportar nuestro granito de arena se pueda hacer. Es una solución muy compleja, todos sabemos que actuar de manera urgente es necesario, es imprescindible, también hay que sentar las bases, como digo, de las actuaciones y de los planes integrales de recuperación del Mar Menor que se tienen que activar por parte de todas las administraciones y lo que volvemos a exigir desde el Ayuntamiento de Cartagena es esa coordinación y colaboración necesaria para que todos a una podamos evitar que sucedan estos episodios y podamos liderar la recuperación del Mar Menor. No será rápido, por supuesto, eso lo sabemos, después del análisis que han hecho los expertos, pero creo que es necesario que tengamos acceso a esta información con transparencia todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena y que una vez que tengamos conocimiento de lo que está pasando, podamos también todos a una hacer el esfuerzo de exigir a todas las administraciones que hagan su trabajo. Bueno, agradecer la invitación por poder explicar un poco lo que está ocurriendo últimamente en el Mar Menor y hacer un poco un resumen de la parte de este último episodio que hemos tenido y poder contarlo directamente a la corporación y que tuvieran una información de primera mano. Bueno, sigue en un estado crítico porque hemos detectado que se generan bolsas de anoxia y que pueden generarse con cierta rapidez y aunque no tenemos, yo por lo menos no tengo ahora mismo los resultados de hoy mismo, pues es evidente que con las condiciones en las que están, pues se pueden volver a producir. Bueno, las soluciones hay de, hay que abordar todo tipo de soluciones, de todos, pero las si hay que, digamos, centrarse en algunas, pues es evidente que hay que parar los vertidos de nitrato sobre todo y de fósforo también al Mar Menor y para ello probablemente, pues si el nivel freático sigue alto, pues será una tarea difícil, claro. Bueno, esta es una de las opciones que evidentemente, pues probablemente sea la más importante porque es la fuente de entrada de esos nutrientes que hay en el acuífero al Mar Menor y por tanto, pues la forma de interrumpir esos nutrientes que pasan al Mar Menor sería de esa forma rebajando ese nivel para que no entren la cantidad a lo que lo están haciendo actualmente. Bueno, tiene difícil solución porque la única acción posible son los golpes de viento, que esto sí que las oxigenan, homogenizan el agua y lo oxigenan y por tanto, pues es prácticamente la única opción que existe a la escala a la que estamos trabajando. Sí, desde mi punto de vista me ha parecido un interés muy grande y por tanto, pues poder expresar y contar los resultados, sobre todo recientes, que estamos obteniendo para que los conocieran los implicados, claro. Gracias. Gracias.